¡Vamos a empezar a calentar motores! Tenemos a los Arajuan y Toño Siem la Dinastía Perea desde Jardines de Morelos Vamos a dedicar este disco compacto Esencialmente para mi gran amigo el Nietzsche Allí está Cubita la Bella Él radica en los Estados Unidos de Norteamérica De parte del Niño Conga y de Sonido a la Conga Queremos saludar a Kiki, a Víctor, al Tartón, al Goyo y toda la banda del Callejón Ellos vienen de Prado, Secatepec, por siempre y para siempre congueros de corazón Solo para la señora Beatriz León y el señor Gregorio Castillo Para la familia Castillo León, siempre presentes con Sonido a la Conga Y bueno, empezamos a iniciar este programa de abajo hasta arriba Iniciamos con un clásico de la salsa en una versión corregida y aumentada El tema que nos dice el ensamble latino desde Guatemala Vamos a iniciar esta noche, iniciamos con ese tema que nos llama Que se llama y se titula Aquí estás otra vez Iniciamos Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche Iniciamos Solo para el Shakira Para el Borre, el Rollen, el Toti, el Campo del César Y la organización Salzeritos La gente de Valle de Guadalupe Iniciamos Aquí estás otra vez Para la famosa triple A Para Gustavo Omar Javier Y su mascota, el Mini Y su mascota, el Mini Para el Mini Conejo Llegó la banda de los Reyes Sacosacos ¿Cómo dice? No más el desahogo Te lo veo en tus ojos ¿Cómo se llama? Aquí estás otra vez En el coema otra vez En cada nota tocada En el olor de tu almohada Salud para César Para Alex Para Robert Y el pequeño Irby Llegó la banda de la Ruiz Cortines Desde hace 12 años Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Ese baile va dedicado para el SACA Aquí en Las Vegas De parte de su hermano El Monango Llegó la banda de Tepito Esa noche Se llama y se titula Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez Para el negro Que no quiso venir De parte del Pony En cada nota tocada En el olor de tu almohada ¿Cómo dice? Y es que yo ya no sé Van los Incorregibles De Alborado 2 Llegó el vampiro Echemos el guanito Esa noche Incorregibles de Alborada Y que le has hecho las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Llegó la banda de la Colonia Tránsito De hecho los sueños Que juntos seguimos hasta amanecer ¿Cómo dice? Ahí va para Esteban Flores Para Sonido Bambere Y dice Solo para Dinastía Martínez Para Daniela Ángel Álex Y el Morro Solo Sosvaldo Al Lourdes Horacio Nayeli Lalo Alison Y Gael Hoy mañana y siempre Llegó la banda de la Miguel Hidalgo Y que le has hecho a los sueños Que juntos tejimos hasta amanecer Sabón Solo para los tres activos inmenales Y la organización AGC Ampliación Chupenlac Esa noche Para Producciones Calacán La banda de los reyes Saco Saks Bienvenidos esa noche En cada parte de mí ¿Cómo dice? En cada parte de mí No es más que un desahogo Solo para los señores Para el señor Alejandro Y Rosario Para su hija Brisa Para el niño Conga Y el niño de Tacuba Esa noche Para el señor Técnico de sonido Tímidi Ahí va Ahí va En el poema Otra vez Algo para el señor Marcelo Rosas Para Marcelo Rosas Todo es el señor Técnico de sonido Tímidi Chalice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa noche para Omar Directamente de Santa Bárbara Para Pedro Sonido de discoteca ambiental Para Juanito y el Chipingo Sonorizaciones de Despa Sonido de discoteca ambiental Juanito y el Chipingo Aquí estás otra vez Solo para la banda Perrona Llegó la banda de Ciudad Azeca Dice Aquí iniciamos Solo para el morro Solo para el mancha Y su novia Silvia Para el cumbre de Nación Latina Allí en Alborada 2 Para Liliana De Boy Con mucho cariño Para Liliana Con todo su cariño de Boy Esa noche Yo, yo, yo Te lo doy Tus ojos Solo para el Shakira Para el Role El Borre El Cabo y el Cañitas Los Salceros de Valle De Guadalupe Para el famosísimo Piña Allí en Atizapán De Zaragoza Como dice Toda la banda de Valle De Guadalupe Presente Solo para Autotransuartes De Valle de México Val Fortis El Rafa El Rafa El Rolly Y el 315 Y el 315 Pienso 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 La Cunga Y cada parte de mí Y es que yo no sé Para Dinasea Hernández Directamente de Acatepec Hidalgo Para Ernesto Enrique Y Braulio Familia Hernández La gente de Acatepec La Cunga Queremos saludar en este programa La banda de la Colonia Tránsito Esa noche para la banda de Lleta Negro Que nos acompañó anoche en solo esencial A la banda de Lleta Negro La banda de la Colonia Tránsito Hoy con sonido de la conga Y bueno pues un saludo para el SACA Allí en Las Vegas Nevada Desde Juan Calco Hasta Las Vegas Nevada Dice el tema de tambores africanos Dice Y el del beso robado Con amor Con amor de Colombia Saludo para Joshua Para Alison Gael Feliz día del niño De parte de sus papis Horacio y Nayeli Saludos esenciales a Joshua A Alison A Gael Feliz día del niño De parte de sus papis Horacio y Nayeli Dice ahí está el sabor de Izapalapa Para Lupita y Juan Carlos Saludos a Omar De Izapalapa Hoy presente en esta noche Bueno pues estamos apenas iniciando Estamos apenas alentando motores Venimos desde Ciudad Lago Allí en Ciudad Tesa Para apoyarte Pedro Conca Y Pancho Solo para la escuela de tiro Que nos acompaña Espantale ¡Gracias!